¡Vamos a un nuevo unboxing de Awesome! En esta oportunidad, me encuentro con Margarita ¡Halí! Y con Rodativo Hola Yo soy Futral Y estábamos realizando este unboxing de New York Lo venimos esperándose ¿Cuánto tiempo venimos esperando esto que le explique al público? ¡Mira! ¡Muchas chichas! ¡Muchas chichas! Pero esta es la caja, no es una copia, no es falsa Se le ponen la temperada Supone que no lo van a oír No lo van a hacer tanto, vos vas a caerse ¡Claro! ¡Satran mis guantes! ¡Y vamos a ir orientando a esto! ¡Vamos a mirar! ¡A revés! ¡A revés! ¡Ya! ¡Vamos tocando las cajitas! ¡Una caja de cartón! Y viene una caja de cartón, puente tía Viene como sorprendida ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La doña tiene que decir ¿Qué tenemos acá? Un gigantesco Un gigantesco Vamos a mostrar Soy chico, soy pequeño ¿Cómo se llama esto? ¡Adaptador Tante! ¡Un maridador! Y viene el nodo ahí Hay que verlo bonito A ver Muestranlo con este nodo Y este cubo ladrillo Se te da igual que es para la tapa La grande es así Es gordo y así ¡Wow! Yo puedo saltar gente con esto Bueno, este es el adaptador El siguiente adaptador pequeño Que es el adaptador del Game Pass ¡Woohoo! Porque si, necesita adaptador aparte Para tratar de sacar esto Al estilo awesome Que es como... Racken la weá Y está, Rodrigo lo tiene en sus manos El ayudante Sí Es más... Más caperuso con los dedos Muestranlo ahí porque la caja... Sí, mira la caja Eso Es como la versión chibi de... Ya, seguimos Ya, seguimos Tenemos... Nintendo Land Que viene con la versión Deluxe Eh... ¿Qué tenemos adentro? ¿Vendrá un juego de estos? ¿Me habrán cambiado? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¿Será Gastón? ¡No! Un montón Un montón de papel Que yo nunca leo Y siempre me retan por... ¡Que chino sirven! ¡Ay! Mentira el español Español, francés Sarajevo ¡Qué horror! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Tenemos otra! Te lo regalo ¡Para mío! ¡Que te viene mucho más plástico! ¡Plaástico! Para poner la consola que después la vamos a traer Y esto también es otro stand Que es más plástico para... El stand para la consola Para el stand para la consola Hay que hacer la diferencia Y viene otro stand Porque... Uno... Porque la consola no está... Dejan, mucho stand No se le van a quitar de una forma Uno... No, solo cuando estás jugando... Call of Duty Necesitas como este mapa De un costado, por ejemplo Ya Y el otro... Es como para cargarlo al... Al... Al C ¿De un cargador? Bueno, a tres de esas Si Ya Ya Esto lo hacemos, repito La barra sensora Esto... Nunca lo hemos visto Esto es nuevo La misma barra de Wii Chega guardia ¿Se debe usar la gu益? ¿Sabes que vuelve a comprar dos velas en vez de usar en serio cable de HMI ya y anden los sonores abre este paquetito tenemos acá la consola que es en realidad es como una especie de Wii grande es como a la cámara saquenle esta basura no, si saquenla y la parte va a esperar es para el poder es para la resistencia el mic pad es para el mic pad ahí la siguiente mangarita que no muestra es una gran mierda no esta película es muy buena si como botones reales lo hicieron es que son apretables es como R3 L3 tiene el Fon y se prende El control de la televisión ¡Es de verdad! Jeans, en mis manos ¿Listo? Yo creo que hay que probarlo así